Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta transmisión de Crece con Pronavec. Como saben, el lunes se publicó la primera lista de becarios adjudicados de la convocatoria 2021 de beca 18. Desde el Pronavec queremos felicitar a todos los ganadores. Además, tienen que recordar que todavía faltan listas por publicar, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Precisamente para hablar sobre este tema, y tal como lo prometimos la semana pasada, hemos invitado nuevamente a Ana Núñez, que es directora de la oficina de becas del Pronavec, y además, para compartirnos su experiencia como becario, nos acompaña hoy Carlos Bosa Guamán, él es talento de beca 18, y es estudiante del noveno ciclo de Ingeniería Civil en la UNI. Hola Ana, hola Carlos, gracias por acompañarnos. Hola Carmen, buenos días, hola Carlos, ¿cómo estás? Es un gusto tenerlos acá, gracias Mariano a ustedes por esta oportunidad de poder compartir un poco mi experiencia y la experiencia como becario que tengo, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Carlos. Bueno, entonces vamos a empezar la entrevista. Ana, para que empecemos esto bien, coméntanos cómo va el proceso de aceptación de la beca que empezó la semana pasada. Carmen, ha sido una grata, grata sorpresa para nosotros, y seguramente también para todos los jóvenes que nos están oyendo y sus familias. En pocos días, solamente en la primera semana, hemos ya sacado la primera lista con casi el total de los seleccionados. Hemos sacado una primera lista con 3.791 jóvenes. Ya son muy poquititos, menos de 100 los chicos que faltan, y que seguramente en los próximos días van a aceptar la beca, ¿no? Para ya ser beneficiarios del Pronavec. Excelente. Y ahora que ya se están publicando las listas de ganadores, ya se publicó una primera lista, la pregunta que surge y que hemos visto también en muchos chicos es, ¿qué es lo que sigue, no? ¿Qué pasa una vez que ya soy declarado becario adjudicado? Bueno, primero ya recibieron seguramente la bienvenida en su casilla, ¿no? De parte de nuestro director ejecutivo, de todos los servidores del Pronavec, y hay una serie de pasos que tienen que tomar nota, porque entre algunas cosas, recuerden que tienen el beneficio de la laptop. Entonces, tienen que seguir los pasos, ¿no? Ahí, Carlos, no me va a dejar mentir que hay unos pasos importantes que tienen que seguir para poder recibir este importante beneficio, ¿no, Carlos? Exactamente, sí. ¿Cómo fue en tu caso, Carlos? Coméntanos un poquito qué pasó, cómo te sentiste cuando fuiste declarado becario, y quizás también comentarnos cómo fue que te enteraste tú de beca 18. Bueno, en mi caso, cómo me enteré de beca 18, fue un proceso que no me lo esperaba. Yo ya había ingresado a la universidad, había pasado algo de dos semanas por ahí aproximadamente. Entonces, dentro de la universidad me contaron, oye, están lanzando la convocatoria de Pronavec de beca 18, y sería interesante que puedas aplicar, ¿no? Entonces, seguí los pasos, el procedimiento, todo eso. Y, bueno, a la hora de dar el examen fui bastante seguro de que había rendido un buen examen. A la hora de que recibí los resultados fue para mí una emoción muy grande. Yo y mis padres nos alegramos bastante porque haber ese apoyo que te da el Estado, que apostaba por ti para que seas un joven de talento y para que puedas contribuir con tu trabajo, tanto que te ayude a ti como a la comunidad, a tu localidad, entonces es un apoyo bien recibido para toda la población, ¿no? Entonces, fue para mí algo muy emocional y estoy muy contento de haber recibido y, bueno, acá estoy dándolo todo para poder seguir saliendo adelante y poder contribuir con todo ello. Claro, claro. No, no, eso está buenísimo. Ana, uno de los requisitos precisamente para beca 18, para poder postular a beca 18, es haber sido admitido en una universidad, ¿cierto? Sí, sí, sí. Uno de los últimos pasos ya cuando el joven es preseleccionado tiene, igual que Carlos, que tener una admisión en alguna de las instituciones, en este caso una universidad, un pedagógico, dentro de poco un instituto en las carreras elegibles, ¿no? Entonces, los jóvenes tienen que pasar por el proceso de admisión ordinario, ¿no? De las instituciones, estar atentos, tener la admisión y recién con esa carta de admisión ya entran a la última fase del concurso, que ya tienen que pelearse los últimos puestos para las vacantes que tenemos de las becas y con ello pues ya serían ahorita los asuntos dedicados de la beca, ¿no? Claro. Y, Carlos, coméntanos también cómo fue tu experiencia ya una vez declarado becario, cómo fue tu experiencia como becario y además tu experiencia como estudiante universitario, porque es muy diferente pasar, estar en el colegio que estar en la universidad. Exactamente. Sí, Carmen. Entrar a la universidad es una etapa nueva en la vida de cualquier estudiante. Como bien lo dijiste, es diferente a la escuela, a los institutos que hayas llevado. Hay bastantes cosas que vas a aprender, ya sea tanto académicamente como de la vida. Vas a madurar, considero yo. Y en la parte de becario, fue algo nuevo para mí, porque yo nunca había sido beneficiario de una beca o algún tipo de subsidio como ese tipo. Fue bastante amigable el proceso. Nos designaron tanto tutores como asesores de parte de la misma universidad como de Pronavec. Y todo fue bien fluido. Tuve la oportunidad de haberme integrado con alumnos, con estudiantes de distintas facultades. Creé muchas amistades. Conocí profesionales de muy amplia gama. Entonces, fue un proceso que nos hizo crecer tanto a los becarios como a los profesionales. Fue algo bien fortalecedor, algo así. Y conociste además a otros becarios dentro de la uni. No sé, ¿cómo fue tu experiencia con ellos? ¿Cómo viste tú que Beca 18 los ayudó? Exactamente. En mi caso, conozco varios compañeros que, wow, si te contara el caso me tomaría dos, tres horas acá. Pero para resumirlo, conozco compañeros que son de provincia y a veces no tuvieron las facilidades, ¿no? Para poder acceder a estudios universitarios. Y tal vez con los pocos recursos que podían, lograron ingresar a la universidad. En este caso, una estatal. Y sumarle todavía que es una universidad muy exigente como lo es la uni. Entonces, para ellos, yo considero que hubiera sido un reto muy grande si es que no hubieran podido recibir este apoyo. Pues, gracias a este apoyo, ellos ahora están cursando satisfactoriamente su carrera. Están a la par conmigo y siempre estamos ahí adelante, ¿no? Ayudándonos unos a otros. Hice realmente muchas amistades gracias a Promebeca 18. Ana, quizás tú podrías ayudarnos recordándonos cuáles son los beneficios de Beca 18. Sí, sí, sí. Como bien menciona Carlos, los beneficios, ya estamos viendo que más allá de los beneficios monetarios, económicos, hay un conjunto de beneficios que estamos viendo asociados de ganancia más a nivel personal. No es así, donde el becario fortalece mucho de la confianza, autoconfianza que tiene, porque ya ha ganado un concurso muy peleado con muchos otros jóvenes muy capaces, ¿no? Y que cumplen los requisitos también. Entonces, el joven también ya se siente con mucha mayor capacidad de poder enfrentar otros desafíos. Entonces, qué interesante y qué alentador escuchar a talentos que ya están terminando, ¿no? Tan bien como Carlos y como sus amigos y como muchos otros jóvenes que son realmente una confianza de saber que los recursos del Estado realmente están teniendo buenos resultados, ¿no? Y que ha sido una inversión muy buena en ver ahora a jóvenes así tan talentosos. Y bueno, hay otros beneficios que son directos e indirectos, como por ejemplo, se cubren completamente los gastos académicos. En el caso de Carlos, bueno, él está en una prestigiosa universidad pública, allí no hay gastos académicos, pero sí hay a veces algunos gastos de matrícula, ¿no? Entonces, esos gastos se cubren completamente. Cuando la universidad es privada, se cubre completamente también la matrícula y las mensualidades, ¿no? Dentro de poco, Carlos ya va a estar a puertas de egresar. Entonces, Pronavec también lo va a acompañar en todo ese proceso, ¿no? Hasta que él se licencie, ¿no? Con todos esos gastos que también no son bajos, se le va a acompañar. Incluso, para que él se pueda licenciar, las universidades actualmente piden tener una suficiencia idiomática en el inglés, ¿no? Entonces, hay un beneficio allí que también Pronavec provee vinculado al inglés, ¿no? Se le da la laptop, como hemos dicho hace un momento, ¿no? Hay jóvenes que vienen del interior del país, también hay un gasto que nosotros cubrimos con el traslado, con el alojamiento, con los materiales. Si es que por la carrera el joven necesita algún tipo de indumentaria especial, de uniforme, también se cubre. Gastos de movilidad local, todo eso, ¿no? Y es importante señalar que esta subvención es mensual por los 12 meses. No solamente durante el tiempo de clases, sino también durante las vacaciones. Porque somos conscientes que hay alguna vez que los jóvenes quieren apresurar clases, ¿no? Entonces, somos conscientes de eso y se cubre durante todo el año. Eso es muy importante recalcarlo, ¿no, chicos? Y para quienes recién se están conectando a esta transmisión, les comentamos, estamos aquí con Ana Núñez, que es directora de la Oficina de Gestión de Becas del Pronavec. Y estamos con Carlos Bosa, que es talento de beca 18 y está en el noveno ciclo de la Universidad Nacional de Ingeniería. En el noveno ciclo de Ingeniería Civil. Ana, tenemos algunas preguntas de los chicos en redes que quedaron precisamente tras la última transmisión que hicimos contigo y es, por ejemplo, ¿qué pasa con el proceso de formalización? Ya acepté la beca, de repente ya fui, ya salí en esta primera lista de becarios adjudicados y el proceso de formalización, ¿cómo va a ser? ¿En qué fecha se realizará? ¿Nos podrías explicar eso un poquito? Sí, claro que sí. Es una buena pregunta, Carmen, porque todavía seguimos en un proceso complejo en nuestro país. La pandemia todavía estamos luchando con eso, así que por eso nosotros hemos partido en dos, el proceso de aceptación y formalización. Teníamos pensado, si ustedes saben de las fechas, tenemos pensado que el 20 de este mes empieza ese proceso. Sin embargo, vamos a revisar cómo marcha este tema y una vez que termine el periodo de emergencia, una vez que ya podamos salir de casa con seguridad y con tranquilidad, vamos a retomar el tema de la formalización. Así como nosotros oportunamente le hemos informado a todos nuestros jóvenes sobre la reactivación de la fase de aceptación, también les vamos a informar en los próximos días cuándo será la fecha de formalización. Y cabe señalar que vamos a hacerlo con fechas y con momentos muy ordenados para que no nos juntemos todos en los espacios, para que haya efectivamente este distanciamiento social y todas las medidas de salubridad para que ustedes estén bien, para que nuestro personal también esté bien y para que realmente estemos en salvaguarda a todos. Claro. Otra duda frecuente que hemos detectado ahí en las redes sociales es que los chicos no saben qué es lo que deben hacer si, por ejemplo, reservaron su matrícula para el semestre 2021, pero por las circunstancias actuales, como tú bien has descrito, se ven obligados a empezar de repente en el semestre 2022. ¿Cuál es el proceso que tienen que hacer para eso? Bueno, hay algunas universidades públicas que durante estos días han ido anunciando que recién van a iniciar su periodo 2021, ¿no? Entonces, bueno, probablemente ellos sí van a poder iniciar en este 2021 un poquito tarde, ¿no? Entonces, bien por ellos. Pero sobre todo las universidades privadas, ellos tienen sobre todo dos momentos de inicio, dos semestres, ¿no? Entonces, en ese caso, los jóvenes no van a tener ningún problema de poder iniciar durante el 2022 sus clases. Y si es que por alguna razón la carrera es anual, es de inicio anual, sobre todo de las medicinas y algunas ingenierías, nosotros hemos hecho la modificación en nuestras bases para que los jóvenes puedan iniciar el próximo año, en el 2021-1. Bueno, ahora, sí es importante tener en claro que nosotros ya nos hemos comunicado con todas las instituciones para que las vacantes sean reservadas, para que la matrícula sea reservada y los jóvenes seleccionados o ya nuevos becarios no tengan ningún inconveniente en poder iniciar clase cuando ya corresponda. Así que una vez que ustedes ya sean declarados becarios, pueden contactarse con la IES y señalar que en mérito a esta lista de becarios declarados, entonces se les garantice la reserva de matrícula porque ya nosotros hemos hecho la gestión por ustedes. Ajá. Había otra pregunta que también me han hecho llegar y es, por ejemplo, dice, si en el CIVEC ya les han llegado los números de los asesores de su región, ¿no? ¿En qué momento se pueden comunicar con esos asesores? Es decir, ellos tienen que, los becarios tienen que llamar a los asesores o los asesores se van a comunicar con ellos. Bueno, son los dos procesos, ¿no? Nosotros les hemos dado ya la lista de sus asesores, ¿no? Que ante cualquier duda, cualquier situación, siéntanse en confianza de poderles llamar y hacer todas las preguntas a ellos o a nuestros distintos canales de comunicación que tenemos en el PRONAVEC. Pero también sus asesores y nosotros tenemos sus números. Entonces, seguramente ahora que iniciemos nuestro proceso de formalización, les vamos a estar mandando mensajes de texto y distintas comunicaciones para que ustedes sientan la tranquilidad de que el proceso todavía continúa. Y como bien decía Carlos, no los vamos a dejar solos. Vamos a seguirlos acompañando durante todo el proceso. Recién estamos empezando un víngulo entre ustedes y PRONAVEC. Así que vamos a acompañarlos. Tengan esa confianza de que van a saber paso a paso qué hacer. Y bueno, para finalizar ya esta transmisión, les voy a pedir a ambos que les den un mensaje a los jóvenes para que se animen tanto a participar de las siguientes convocatorias de beca 18 como también para que se animen a buscar o a seguir estudios superiores, ¿no? Una vez que terminen el colegio. Carlos, tú primero, ¿qué mensaje les podrías dar a estos chicos? Sí, Carmen. Les diría primero que todo que felicitaciones por tomar la decisión de empezar esta nueva etapa de sus vidas, de querer más, no quedarse simplemente en el colegio o tal vez en algún ese, sino buscar una formación más profesional. Entonces les felicitaría y les diría que si es que tienes ansias de salir adelante, de poder mejorar, de poder alcanzar una formación profesional y tal vez no cuentas con los recursos o los medios necesarios. Entonces, y además, con tu trabajo quieres ayudar a la gente, a las personas. Entonces, tú tienes esas ganas de ayudar. No dudes que el Estado, el programa Pronavec, va a estar ahí para ayudarte. Y bueno, te animo a poscular a las diferentes convocatorias que están lanzándonos. Gracias, Carlos. Ana, ¿tú un mensajito para los chicos? Sí, bueno, Carlos me ha opacado, no podría decir, ¿no? Porque quién mejor que un becario mismo que conoce todo el proceso y lo efectivo que es en su vida, pues puede comunicar con los jóvenes que tienen esta idea. Complementaría solamente para decir que la educación, la educación superior realmente transforma vidas. Y ya quisiéramos muchos de nosotros haber tenido hace mucho tiempo esta oportunidad. Entonces, ahora el Estado lo está ofreciendo, está ofreciendo muchísimas becas, muchísimas oportunidades a aquellos jóvenes que, por alguna razón, no cuentan con los recursos, pero que son muy talentosos. Entonces, si tú eres un joven talentoso, eres un joven que tiene ganas de salir adelante y rescata lo que dice Carlos, que tiene deseos de servir a su patria, deseos de servir al país, wow, esta es tu oportunidad. Vamos a estar lanzando el próximo concurso de beca 18 dentro de algunos meses, agosto más o menos. Estemos atentos porque esta es tu oportunidad para estudiar en alguna de las universidades más prestigiosas de nuestro país, como es la Uni, donde está Carlos. y puedes estudiar con todos los gastos pagados, cubiertos por el Estado, en mérito a tu esfuerzo. Entonces, estemos atentos a esas fechas y reconsidera la oportunidad de estudiar con todo, todo cubierto. Muchísimas gracias a Ana, muchísimas gracias a Carlos por acompañarnos en esta transmisión, por los consejos, por la información que han compartido con todos los talentos que nos están mirando. Y gracias a los chicos también que han seguido esta transmisión, solamente me queda decirles que no se olviden de estar atentos a nuestras redes sociales para que se puedan enterar de todas las novedades sobre beca 18 y sobre los próximos concursos que se puedan lanzar desde el PRONAVEC. Y nada, recuerden visitar las redes sociales, recuerden visitar nuestra página web que es www.pronavec.gov.pe y los esperamos en la siguiente transmisión de Crece con PRONAVEC. Gracias.